¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Si ya leyeron el título de acá abajo, sí, hoy vamos a hablar acerca de algunas noticias que estuvieron muy sonadas durante estos días dentro del mundo del entretenimiento coreano, así que pues nada, si ustedes se quieren enterar de todo este chisme coreano, quédense conmigo en el siguiente video. Buenas noticias para los fans del grupo masculino Icon, pues el C.I. Joe de YG Entertainment ha anunciado que el grupo regresa este 2018. El día 12 de enero, YG anunció que después de tanto tiempo, Icon hará su tan esperado regreso al K-Pop con el lanzamiento de su segundo álbum titulado Return. La fecha de lanzamiento será el día 25 de enero, pero antes de eso, la agencia estará revelando sorpresas para los fans, como imágenes teasers, los teasers del MV y la lista de canciones que incluirá este nuevo álbum. Además de esto, la agencia del grupo declaró que hará todo lo que esté en sus manos para promover al grupo dentro de Corea tal y como lo han estado pidiendo los fans y tal y como lo han hecho con otros grupos de la misma agencia. Por otro lado, los charts de Gaon ha anunciado que este 2018 habrá cambios en su sitio web, el primero de ellos fue anunciado el día 10 de enero, en el que el índice del chart digital de Gaon se mostrará en el sitio web, pero no se mostrarán en él los números en el chart de descarga y el chart de streaming, es decir, no será posible que el público vea la cantidad de descargas o reproducciones vía streaming que tengan los lanzamientos de los idols. Esta medida fue tomada por Gaon luego de que la información publicada era ocupada para acciones distintas a las originales y ya no se cumplía con el propósito que Gaon se había fijado al inicio. Durante esta semana también los fans de EXO quisieron felicitar a Dew por su cumpleaños y para hacerlo hicieron tendencia el hashtag Happy Kyun Su Day, el cual por un largo rato se colocó como tendencia mundial número uno en Twitter. Por otro lado, Music Bank llega a Chile. Así es, fans del K-pop en Chile, los organizadores han anunciado que el día 23 de marzo se llevará a cabo en la arena Movistar el Music Bank en Chile 2018, que hasta el momento cuenta con una alineación conformada por grupos como VIP, CNBLUE, BIXX, TWICE y 101. Mientras tanto, los días 10 y 11 de enero se llevaron a cabo los Golden Disc Awards para 2017. Durante la premiación, grandes grupos fueron premiados como EXO, BTS, Newsw, Monsta X, One Chi Yol, Seventeen, TWICE, GOT7, The Young, Girls' Generation, Super Junior y Ailee. En esta misma ceremonia hubo presentaciones de grupos como Super Junior, TWICE, EXO, BTS y muchos más. Una de las presentaciones más emotivas de la ceremonia fue la interpretación de Bray por Lee Hai, canción que fue compuesta por el fallecido integrante de SHINee, Jonghyun. Además de que la interpretación sirvió como homenaje para recordar al joven ídol. En esta misma premiación, EXO se llevó a casa cuatro premios, mientras que BTS ganó el gran premio de la noche en el segundo día de los premios. Cabe mencionar que es la primera vez que BTS gana este premio y no dudaron en agradecer a su agencia, staff, amigos, familia y sobre todo a su fanon ARMY. El gran premio se trata del premio más importante otorgado a un grupo por los Golden Disc Awards. Además de este, BTS ganó otros premios donde destacan dos bonzang por ventas digitales y ventas físicas. Mientras que el gran premio para la primera noche de los Golden Disc Awards, la ganadora fue la solista Ayu, quien compartió su emoción con sus fans y decidió invitar la cena para todos sus colaboradores para festejar su triunfo. Asimismo, el día 10 de enero se reveló que el grupo masculino Seventeen está preparando su regreso para el próximo mes. El último lanzamiento del grupo fue Thin Age en el mes de noviembre y una fuente cercana a Playlist Entertainment declaró que el grupo se encuentra ya en las etapas finales de su comeback. Esta semana también fue una muy buena semana para Twice, pues su video musical para el tema Likely se convirtió en el video de un grupo femenino de K-Pop en llegar más rápido a los 150 millones de vistas, pues lo consiguió a solo 72 días de su lanzamiento. Este récord lo tenía anteriormente As If It's Your Last de Blackpink, quien lo consiguió en 97 días. Por otro lado, cada vez está más cerca el debut de From Miss Night, un grupo dado a conocer en el programa de supervivencia de Mnet Idol School. Se ha anunciado que el día del debut será el día 24 de enero con el lanzamiento de su primer mini-álbum titulado To Heart, del cual dieron a conocer la lista de canciones el día 10 de enero. El mini-álbum incluirá seis canciones, incluyendo su tema principal To Heart y su canción pre-debut Glass Shoes que interpretaron en los Mama de 2017. Por último, esta semana el famoso actor Gon Jo, a quien vimos en el drama Goblin en 2017, estuvo envuelto en un escándalo pues según informes de una persona cercana a un famoso hotel coreano, esparció rumores donde se decía que el actor había hecho reservaciones en un hotel para celebrar un evento que supuestamente era su boda con la actriz Jung Jo Min, con quien trabajó en la película Train to Busan. La agencia de ambos Idols desmintieron esta información y aclararon que ambos son solo amigos y compañeros de agencia y que tal reservación nunca existió. Y pues bueno chingus, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Estas son solo algunas de las noticias que pude recabar, pero pues bueno, no se olviden que constantemente estoy subiendo contenido a este canal sobre noticias, curiosidades o cosas relevantes sobre tus Idols de K-Pop, así que si no te lo quieres perder, pícale acá abajo al botoncito rojo que dice suscribirse y al lado también está la campanita para que actives las notificaciones y que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. También acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar los links a todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y también te voy a dejar link a mi segundo canal que es de Vlogs de Viajes para que veas algunas de las recomendaciones que les estoy subiendo por ahí. Seguramente aquí en la pantalla les van a estar apareciendo recomendaciones de otros videos que he subido y pues nada, no olvides suscribirse y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.